En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos ha regalado a los ángeles para que custoden nuestros caminos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó un niño y acercándolo les dijo, el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, Los seres humanos de todos los tiempos y los discípulos no están exentos de esa tentación, buscan figurar, buscan de algún modo prevalecer por sobre los demás. Es el afán de poder que contamina el corazón humano y por eso se preguntan ante Jesús quién va a ser el más grande. Y curiosamente, para demostrar cuáles son las prioridades del reino, Jesús escoge a un niño y lo pone en medio de ellos. Es como si hoy día también hubiera puesto en medio a un ángel. Dios escoge seres puros, como referentes de qué es lo realmente importante en el reino de Dios. ¿Quieres lucirte en algo? Hazte pequeño. Señor, ¿Quieres destacar a los ojos de Dios? Considera especialmente en este día en que recordamos a los ángeles custodios, ¿Qué lugar sigo ocupando en tu corazón aquel ángel de la guarda al que seguramente invocaba su protección desde muy pequeño? A este Dios que nos invita a sernos como niños, y por qué no pensarlo hoy como ángeles, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me abuno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. En este mes de la familia que iniciamos, les bendiga, por intercesión de los ángeles custodios, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida.